La escuela de lengua, que es una escuela de español para los extranjeros. La escuela cuide mucho a sus estudiantes y los profesores apuestan mucho por la interacción durante las clases y eso permite a cada uno mejorarse poco a poco, pero cada vez más al hablar español y practicar mucho. Me gustan mucho las actividades de la escuela. Los estudiantes y las estudiantes son estupendos, son gente listísima, cultísima, de la que uno aprende mucho siempre. Los profesores y los estudiantes son más como amigos y una familia. No te puedes aburrir aquí. La escuela de lengua es una gran familia y no una academia, sino una familia.